Esta ha sido una semana marcada por los puntos, sí, los puntos que nos dieron o que más bien no nos dieron un año más en esa gran cita ineludible que es Eurovisión. Pero para puntos los de la prima de riesgo, 540 ha llegado a alcanzar esta semana, un nuevo máximo histórico de esos que últimamente no duran ni dos días. El PP también ha apostado por los puntos para explicar su argumentario y parecen dispuestos a que el mensaje cale, aunque sea por insistencia. En primer lugar, luchar contra el déficit público. En primer lugar, reducción del déficit público. En segundo lugar, reformas a nivel nacional. Segundo, reformas estructurales en la economía española. En tercer lugar, reformas europeas. En tercer lugar, reformas estructurales en la Unión Europea. En cuarto lugar, garantizar la sostenibilidad de la deuda. La sostenibilidad de la deuda. Si lo repetimos cada día, cada día, en todas y cada una de las intervenciones, posiblemente lo conseguiremos. Y en esto de la política, uno no puede ser menos que el de al lado. Primero, segundo, tercero y cuarto. Pero no todo va a ser reñir, y es que esta semana también ha tenido su punto tierno. Mientras que otros se han ganado que le quiten todos los puntos, al menos en geografía. Aquí debería ser Berlín, ¿no? ¿Ora? Ahí está Berlín. Oh, ¿qué es esto? Por cierto, que después del puntazo del ascenso del Depor... El Celta está a un solo punto de hacer lo propio este fin de semana. Sería un genial punto y aparte, antes de que la economía y la política nos vuelvan a dar más disgustos el próximo lunes. ¡Suscríbete al canal!